La pornografía se ha gestado desde épocas remotas. Para que te hagas una idea, hombres cavernícolas dibujaban imágenes sexuales en sus muros de piedra, y los antiguos griegos pintaban dichas imágenes en cerámica. La pornografía ya no es lo que era antes, ahora se puede hablar sin escrúpulos, y me atrevería a decir que no es visto como un tabú. Son muchas las personas que tienen fundamentos más que debatidos acerca de por qué la pornografía no es algo negativo. Argumentos como que desinhibe a las parejas, acaba con la monotonía, estimula la creatividad de la pareja, etc. Sin embargo, hay otra gran mayoría que pone sobre la mesa pruebas concisas de por qué la pornografía es algo completamente maligno. Argumentan diciendo lo siguiente La pornografía conduce a la violencia, da ideas retorcidas sobre el sexo, también cosas como que mata el amor, cada uno tiene sus propias ideas, y hay que respetarlas. Y cuando quizás esto a algunas personas les parezca una exageración, hay otras que luchan por ser escuchados. Hay personas sabidas sobre el tema que dicen que la pornografía esconde un oscuro secreto, y eso, aunque muchos se niegan, hay que aceptarlo. Hay que aceptar que muchas prácticas llevadas a cabo en esos sets son inauditas. Y si no estabas al tanto, ahora te las comentaré. Chili Lavan Fue una actriz porno que hoy en día protesta en contra de lo que alguna vez fue su trabajo. Ella tuvo una vida muy complicada. Violación, prostitución, resumen las partes más difíciles. Sobre su vida privada no ahondaré, pero si quieres hacerlo, te dejaré algunos enlaces en la descripción. Chili es apasionada para educar a la gente en todo el mundo sobre que la industria del porno es así. ¿Cómo inspirar al mundo para dejar de ver la pornografía y dejar de contribuir a la destrucción de hombres y mujeres que están siendo abusadas diariamente? Chili, siendo actriz porno, fue abusada sexualmente un sinnúmero de veces. Pero no hablo de esos falsos abusos propios de la filmación pornográfica. Ella fue vejada y obligada a que mantuviera relaciones sexuales con distintos hombres durante la filmación de una película. Si te preguntas cómo se sabe esto, si es que son solo testimonios que ella ha dado, te comento que no es así. Ella mostró pruebas explícitas de las prácticas documentadas en video para que la gente tome el peso de lo que sucede realmente. El enlace, si quieres verlo, está en la descripción. Está censurado por razones obvias. No creo que sea necesario de otra forma. Ahí se puede apreciar claramente cómo ella llora y dice no poder hacer eso. Ella, en las charlas que ha dado sobre el tema, ha puesto en evidencia cosas tan brutales como que conoció gente que posteriormente moriría producto de enfermedades de transmisión sexual. Gente perteneciente a la industria del porno. Y ojo, que esto no solo envuelve a las mujeres. También hay hombres que sufren agresiones. Por cierto, el aborto no se salva de esto. Chile deja bien en claro por qué personas entran en esta industria. Cito. La realidad es que captan a la mayoría de chicas muy jóvenes. Muchas empiezan siendo menores de edad y las captan en ambientes marginales de pobreza y familias desestructuradas y, en muchos casos, víctimas de abusos previos. Las atraen con mentiras, falsas ofertas de trabajo, bien como actrices o modelos. Otra mentira que la industria del porno quiere que usted crea es que nosotros, a las actrices porno, les gusta el sexo. Ellos quieren que usted piense que las mujeres disfrutan ser degradados por todas las clases de actos repulsivos. Cada uno tiene sus propias opiniones. Lo que mostré en este video es una cruda realidad, aunque tampoco hay que generalizar. Hoy en día, Chile Lavin continúa haciendo charlas e incluso ha sacado libros, esperando que más gente la pueda escuchar. Un saludo a todos, soy de CrisAlfa y adiós.